Hemos hecho mucho. Se ha hecho mucho que anteriormente a María nunca se había hecho. Yo he sostenido ya dos reuniones y ayer tuvimos una con ellos también, con los centros de diálisis. Con los centros de diálisis que hay en Puerto Rico. La responsabilidad corresponde a los centros de diálisis mantener esa continuidad de los servicios que le da a sus pacientes. Posiblemente antes de María nadie conocía la cantidad de agua que utiliza un centro de diálisis o que necesita para cada uno de sus pacientes, que son 56 litros por paciente, por tratamiento. 16 galones por paciente por tratamiento. Estamos hablando de que necesita mucha agua. Posiblemente las agencias que tienen que ayudarlos lo desconocen o lo desconocían porque no habíamos tenido un fenómeno como María anteriormente. Si en los planes de acueductos ya está una prioridad para los centros de diálisis, donde ayer hubo una cumbre en la Cámara de Representantes, donde estuvimos participando de diferentes agencias del gobierno. Estuvo en eléctrica, educación, vivienda, acueductos. Porque no solamente es el agua. Nosotros supimos que por las dificultades que hubo con estos pacientes, a veces los refugios no los dejaban pertenecer. Vamos a darle ahora un adestramiento también de lo de diálisis a los administradores de refugio para que conozcan de la condición. Y estos pacientes pueden estar normalmente dentro de un refugio. A la misma vez estamos trabajando con el Departamento de Salud, que participó ayer también. Estamos tratando de identificar o vamos a trabajar con el nuevo plan de la identificación de hospitales que tengan pisos disponibles para buscar la alternativa de tener refugios médicos donde estos pacientes que estén encamados puedan continuar con su tratamiento. Pero aquí parte de lo que le hemos llevado a la empresa privada es nosotros te vamos a ayudar con estos refugios médicos de algún paciente necesitarlo, pero ustedes tienen que dar entonces servicio a ese cuidador a ese hospital porque no podemos darle la carga al hospital porque no es un paciente que fue admitido por una condición médica. Todos esos casos los estamos trabajando y Salud lo está añadiendo en su plan. Participaron ayer de la reunión. Así que sí, hemos trabajado con ellos. Están ahora como prioridad de respuesta en una emergencia que antes no lo estábamos. Ellos estuvieron preparados para recibir a la memoria de los huracán categoría 1. Ellos estuvieron preparados a lo mejor para estar sin el servicio de energía eléctrica por dos, tres, cuatro días. Ellos todos tenían contratistas que les suplen el diésel y les suplen el agua. Pero por la demanda tan grande que hubo, los contratistas o los acarreadores de agua a lo mejor no dieron abasto para poder cubrir la demanda que tienen estos centros de diálisis porque nunca antes se había visto la necesidad de que todo el mundo tuviera esta emergencia. Antes las emergencias eran concentradas y tú podías concentrar los equipos de respuesta. Hasta ahora se fue a nivel general Isla. Sí estaban preparados, pero no para la catástrofe que tuvimos.